Los humedales cubanos son una de las riquezas biológicas más importantes del archipiélago. Estos ecosistemas incluyen las costas abiertas, ciénagas, matorrales y ríos, entre otros. Por lo general, estos sitios disponen de una rica plataforma marina que los convierte en proveedores de recursos pesqueros importantes, además de contribuir al mantenimiento de la capa freática para la agricultura y el almacenamiento. Los principales beneficios de los humedales pueden ser de tipo ecológico y económico. Entre ellos se encuentran la protección de los hábitats, la mitigación de la erosión costera, el abastecimiento de agua para el consumo y las actividades económicas. Dada la importancia de estos lugares, su estudio y conservación debe ser tarea constante para garantizar el desarrollo ecológico y económico-social del país. Jainet Borrero, en directo.